Giovanni Ventura resultó con múltiples heridas tras recibir golpiza a manos de residentes de la comunidad Mirabel en esta ciudad de San Francisco de Macorís, supuestamente cuando fue sorprendido robando. Al ser cuestionado, narra su versión de los hechos. La situación fue que yo me encontraba cerca del punto de Mirabel, punto que hay por ahí que vende sustancias prohibidas. Yo fumé mi marihuana y fui a comprar, como a las 12 de día fui a comprar una marihuana para allá. Cuando vengo saliendo del punto, que vengo saliendo del punto, ahí freno una guagua roja y se me tiran una gente. Yo pienso que la policía, y me voy para el río a correr, cuando entro a Mirabel que hay un río para allá, comienzo a correr, correr, correr. Cuando me meto en el río, salgo como para abajo, casi llegando a Laguayo por ahí. Cuando salgo a Laguayo, ahí hay dos motores y varia gente esperándome. Cuando me están esperando, dicen, velo aquí muchachos, me montan en el motor y me llevan para allá, más para abajo de Laguayo. Y de una vez comenzaron a decir, velo aquí, este fue el que atracó fulano, que es el yo, que es esto. Y simplemente comenzaron a darme golpes, como ustedes pueden ver, toda la fractura que yo tengo. Y yo no robo ni nada de eso, a mí no me encontraron nada encima. Incluso me robaron el celular mío y el esposo a mí, ahí tenía 300 pesos y me dejaron 50 pesos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Gracias. Gracias.